Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de cómo darle agua a tus canarios e hidratarlos de la manera correcta. Si quieres ampliar el tema conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. La hidratación de las aves es un aspecto fundamental y no basta con solo ponerle agua del grifo, ya que esta puede hacerles daño a nuestras amadas aves. Por eso, si quieres conocer más sobre este interesante tema, quédate viendo el video hasta el final y entenderás las características químicas que debe tener el agua que beben. Te sugerimos que no te pierdas ninguna parte del video. Entonces, ¿qué especificaciones debe de cumplir el agua que beben los canarios? Es recomendable que el agua que se le dé a los canarios haya pasado por un purificador de agua para comprobar que el agua mineral está libre de gas. Además, que no contenga ningún patógeno que pueda inducir en la salud de nuestra mascota. El agua siempre debe estar fresca y es recomendable cambiarla dos veces al día. Pero, ¿de qué manera puedes preparar el agua para darle de beber a tu canario? El agua de los canarios es importante no solo para beber, sino también para que ellos se puedan bañar en los días de mucho calor. Es por eso que insistimos desde Blog de Animales que el agua esté libre de agentes químicos como el cloro, más utilizado en la purificación del agua. Se recomienda usar los filtros o purificadores de agua que utilicen el sistema de ozono. Y no debes dejar por más de 24 horas el agua de sus bebederos. Y de esa manera siempre dispongan de agua fresca. Quizás te preguntes, ¿con qué frecuencia se debe de cambiar el agua de los bebederos? Es recomendable cambiarla todos los días o inmediatamente que la veamos sucia o turbia. Hay que hacerlo de inmediato. Ahora mira esta interesante pregunta. ¿Qué otros cuidados debes de tener con la alimentación e hidratación de tu canario? Para tener unas aves saludables, debes cuidar aspectos como su alimentación e hidratación. Los cuales deben estar en comederos y bebederos que sean de fácil mantenimiento y que estén de acuerdo a la cantidad de aves que tengas en la jaula. Además, en estos alimentos puedes llegar a mezclarlo para que el ave se pueda también hidratar con estas comidas. Y para ello, te sugerimos que le des lo siguiente. Semillas como alimento principal. Puedes colocarle al piste, la cual es una semilla que no puede faltar en su dieta. Mezcla de granos integrales. Puedes mezclar varios granos integrales, como son la linaza, el cardillo, el negrillo, el cañamón, entre otras. Ya que estas le ayudarán a su crecimiento sano. Usa vegetales y frutas para alimento e hidratación. No solamente debes darle semillas, sino también frutas y vegetales, por lo menos tres veces por semana. Un vegetal muy recomendado es el pepino, ya que también lo va a ayudar en la hidratación, no dejando por fuera las peras y las manzanas. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber cómo darle agua a tus canarios e hidratarlos de la manera correcta. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.